Pues estamos con Juan Hernández, toda una vida ligada al deporte, pero queremos conocerte un poco más a fondo. ¿Cómo empiezas a aficionarte al mundo del fútbol, Juan? Bueno, pues me figuro que como casi todos los críos, cuando era pequeño, pues en el colegio, jugando al fútbol con los chavales y jugaba allí en el Villa Jovita, que yo me crié en el Mixto y jugaba en un club que se llamaba Villa Jovita, que ya desapareció con Lillo y demás y bueno, y ahí empecé desde muy pequeñito, desde muy pequeñito pues empecé un poco a destacar y los entrenadores pues me decían que era bueno, que en fin, que más o menos y muy pronto con nueve añitos ya Juan más conocido como Cirulo, ya que en paz descanse, que era el que llevaba el tema del Ceuti, pues me quiso llevar para allá, para el Ceuti y bueno, era un problema, en aquella época no había los medios que hay ahora, tenía que irme todos los días desde el Mixto hasta donde están ahora las murallas reales, que era el campo del ángulo y tenía que ir todos los días a entrenar, íbamos andando y bueno, no es como ahora en día que hoy en día hay muchas facilidades, ¿no? y bueno, y ahí empecé en el Ceuti y ahí estuve 4 o 5 añitos, después ya muy joven, tenía yo 14 años, ya empecé a debutar con el Liga Nacional, que le llevaba por aquel entonces Salvador Durás, yo era el más pequeñillo del equipo, jugué toda la temporada con ellos y bueno, ya con 15 años ya pasé al Liga Nacional del Ceuti, estuve los 3 años jugando en Liga Nacional, pues bueno, con varios entrenadores, con Tayo, que es un referente en el fútbol de Ceuta, después posteriormente con Nepo Muceno, con Nepu, que ya el hombre se fue también para Sevilla, que era Policía Nacional y bueno, y ahí pues terminé mi etapa de juvenil con 18 años, bueno, seguí jugando, pero ya me fui al fútbol sala, al Michubichi, que en aquel entonces era aquí una potencia en Ceuta y jugué con Ferretti también en la primera división de fútbol sala, también con Manolo Luque, que en paz descanse, y bueno, después ya me empecé a preparar para la policía, que soy policía, y pero bueno, aún así el gusanillo del fútbol lo seguía teniendo, jugué un año, bueno, medio año exactamente con Jaco Safrani en Atlético de Ceuta, en tercera, pero no podía jugar mucho porque más bien yo ya estaba enfocado a la policía y iba a pocos entrenamientos y demás, posteriormente al año siguiente sí que jugué en el Ceutí y ascendimos a tercera división con el Ceutí, y bueno, ya entré en la policía y ya pues me dediqué a lo que era mi trabajo, que era la policía, estuve cuatro, cinco, seis años alejado un poquito del fútbol y ya pues bueno, en el año 2002-2003 me empezó a entrar ya el gusanillo ya como entrenador, que siempre me había gustado, y bueno, empecé en la base, empecé un poquito en la base y bueno, después fueron pasando los años, y me, en el 2013, no bueno, en el 2010, me empecé a sacar los carnets de entrenador, en el 2013 conseguí tener ya los tres carnets, los tres que hay ahora mismo en lo que es en el sistema del fútbol español, bueno, español y mundial, no, a nivel FIFA, y bueno, estuve también con ese mismo año, estuve ya en división de honor con Conejo, también otra institución aquí en Ceuta, del que aprendí mucho, la verdad, como entrenador, y ya pues me propusieron, vamos, estuve llevando varios equipos de la base, el Ceutí, el Goyurrio, después posteriormente del división de honor, y ya pues pasé ya un poco aquí a la federación, estuve tres años como seleccionador, como seleccionador un poco de todo, porque llevaba, yo llevaba la sub-16, pero bueno, ayudaba a Abel en la sub-12, después también hubo un problema con la sub-18, que se fue Rafa Salcedo, que era el entrenador, y también a pocos días se fue Mohamed, que ahora está muy, hoy está muy de moda, porque creo que de aquí le felicito, porque es el nuevo entrenador del Ceuta B, por motivos personales también dejó la selección, y bueno, y a pocos días tuvimos que irnos a Canarias a llevar la sub-16, la sub-18, y después posteriormente al mes siguiente la sub-12, estuve tres años en rolada en la federación, hasta que, bueno, que fiché por el Polilla, y estuve en el Polilla, pues bueno, primero era gimnástica de Ceuta, aunque los dirigentes eran del Polilla, ahí estuve la temporada, la famosa temporada del COVID, y después pasé al año siguiente a llevar el división de honor de lo que era ya el Polilla, ¿vale? No terminé la temporada, por los malos resultados y por otras cosas que ahora tampoco vienen al cuento, vamos, y ahí se quedó el tema. Y Juan, en la época de jugador, ¿cuál era tu desmarcación y era la que más te gustaba o era la que el entrenador elegía? Yo la que más me gustaba, sinceramente, era en el medio campo, yo jugaba medio centro, interior, era la que yo, aunque soy del Barça, pero mi referencia siempre era Michel, del Madrid, me gustaba mucho Michel, y me gustaba cómo jugaba, y vamos, y era mi referencia de jugador. Después ya posteriormente, ya el último año creo que fueron de Liga Nacional, ya con Nepu me puso de lateral, porque me decía que tenía mucho recorrido, no existía lo que existe ahora, los carrileros, pero prácticamente era un carrilero, Nepu en eso fue aquí en Ceuta un inventor de eso, me puso a mí de carrilero, cuando aquí en Ceuta nadie jugaba con carrilero, y bueno, y ahí jugué mi último año de Liga Nacional, lo jugué de carrilero. Después, posteriormente, en tercero igual, también jugaba ya de carrilero. Y me comentas, como muchos chavales aquí en Ceuta, que has jugado tanto al fútbol once como al fútbol sala, ¿cuál te gustaba más, Juan? No, el fútbol, el fútbol. De hecho, el fútbol sala no me gustaba, sinceramente, el fútbol sala, a mí no me gustaba el fútbol sala, pero en plan con los amigos, pachanga en el barrio, pero a nivel ya, a nivel de competición, y más de competición como en el Michuichi en aquella época de primera división, y en el filial que jugábamos en segunda, era un fútbol muy, yo lo decía que era como al ajedrez, tenías que moverte porque te decía el entrenador cuál era tu movimiento, y a mí eso no me gustaba, incluso lo he llegado ahora hasta el punto de que ahora, yo el fútbol sala no, es que no me gusta ni verlo, ni, yo respeto el fútbol sala, por supuesto, y a los entrenadores, es un deporte quizás tácticamente mucho más complicado que el fútbol, porque los movimientos son mucho más estudiados, pero a mí no me, no, ni me gusta practicarlo, ni me gusta, como entrenador, es que sinceramente no tengo ni idea de fútbol sala, y bueno, y no me, fútbol sala no, yo me decanto más por el fútbol de campo, fútbol grande. Y Juan, hablas de que fuiste jugador, también entrenador, ¿cuál es la tarea más complicada? Me refiero, ¿lo llevabas más difícil cuando te decían alguna indicación en el campo, o tener a cargo un vestuario entero, llevarlo...? Tener a cargo un vestuario es complicado, y más cuando estás ya, por ejemplo, jugando en división de honor, o cosas de esas que ya, aparte, tienes un compromiso, tienes una responsabilidad, te exigen desde el club de que los resultados salgan, a pesar de que a lo mejor el equipo no está para competir, pero te lo exigues, y bueno, yo siempre, a los chavales cuando los entreno siempre les digo lo mismo, yo cuando jugador tenía una preocupación, y era que yo quería jugar fútbol, simplemente, pero cuando eres entrenador tienes 22, 25 preocupaciones, porque todo el mundo quiere jugar, son 25 niños y tienes 25 preocupaciones, y entonces de entrenador es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil que de futbolista, cuando eres jugador pues no te das cuenta, realmente no te das cuenta del problema que tiene el entrenador, muchas veces somos muy egoístas los jugadores, y nada más miramos por nosotros, y no vemos al entrenador, y el entrenador la verdad es que, es que aparte que le echa muchas horas, como futbolista realmente tú cuando yo era jugador, pues bueno, tanto en tercera como en Liga Nacional, en división de honor, pues bueno, iba, entrenaba a mi hora y media, me iba a mi casa, no tenía ningún problema, y mi problema era que llegara el domingo y quería jugar, ya está. Como entrenador tienes que preparar los entrenamientos, tienes que, llegas a tu casa, qué jugador pone, quién no pone, quién se lo merece, quién no se lo merece, cuando ya estás en Liga Nacional o División de Honor, tienes que ver vídeos del equipo contrario, estudiar el equipo contrario, son muchas más horas y mucho más conflictivos como entrenador que como jugador, por supuesto. Y además Juan, como comenta, son 25, no todos juegan, aparte de ser técnico, también influye un poco en la parte psicológica, ¿no? Convertir también un poco en psicólogo, ¿no? Hablar con esos jugadores, que no se aburran, que también es una parte fundamental, ¿no? Porque al final también son chavales juveniles que lo que quieren todo es jugar, como estabas comentando. Efectivamente, aparte de entrenador, pues tienes que ser un poco educador, psicólogo, padre, amigo, te tienes que hacer un poco, porque hacerte con el vestuario a esas edades es muy complicado, es muy complicado, son chavales que tienen las hormonas, vamos, por las nubes, y no, lo que quieren es jugar, no comprende que muchas veces se van de fiesta y tú lo has pillado de fiesta y o te lo han dicho, y esa semana lo castiga y eso ellos no lo comprenden, es que yo estoy entrenando toda la semana, mister, ¿por qué me dejan en el banquillo? ¿Por qué esto? Después no comprende, cuando ellos no dan el callo y tú les recriminas, pues te conviertes en su enemigo, tienes que tratar esa semana psicológicamente de otra vez ganártelo, a esas edades es muy complicado, muy complicado. Y por último, Juan, me comentas que el último como técnico ha sido en el Club Deportivo Apolilla, ¿te gustaría seguir siendo técnico? Que te hemos visto que ha hecho como un parón, no sabemos... Bueno, realmente he hecho un parón porque tampoco hay muchas posibilidades aquí en Ceuta de entrenar, y a nivel de la península, pues yo por mi trabajo no me lo planteo, ¿no? Sí, a mí me gustaría volver a la primera fila y entrenar, incluso en el fútbol base también, ¿por qué no? Es verdad que cuando estás en el gusanillo ya de ligas nacionales y demás, pues es otro tema, ¿no? Pero bueno, también he hecho el parón un poco porque terminé un poco cansado, la verdad, después de seis años prácticamente entre selección con la Federación y Liga Nacional, División de Honor, terminé seis años bastante cansado, bastante quemado, quemado en el sentido de promesas incumplidas, no terminas bien muchas veces con los clubes, es muy complicado terminar bien con el club, ¿no? Muchas veces el club mira para él y no mira lo que es la persona, y bueno, terminé un poco cansado, pero bueno, no quita que quizá este año sabático también... Es cierto que yo soy una persona que me gusta mucho formarme, ¿vale? Y yo antes de todo este periplo de los seis años de selección y demás, pues empecé la carrera de Derecho, cuando me metí en el mundo del fútbol ya a este nivel tuve que dejarlo, tuve que prácticamente abandonarla, y ahora pues estoy vuelto otra vez a las raíces, ¿no? Y estoy terminando la carrera de Derecho, que vamos, que ya la termino este año si Dios quiere, y bueno, sí, pues seguramente volveré, si no este año, el año que viene, volveré porque el gusanillo de entrenador nunca se pierde, ¿no? Eso está claro. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, a ti, gracias.